Nuestro médico del futuro es con menos corrupción, si se puede desaparecerla. Los policías que sean honestos y que en verdad estén ahí cuando en verdad lo necesitan. Más ecológico y comenzar a, bueno, ya que ya todas las personas reciclen la basura para que la podamos volver a reutilizar o reciclar o algo por el estilo y pues más limpio.